Yo creo que esa confianza se empieza también a devolver en la medida en que los ciudadanos puedan participar de manera activa en el ejercicio del control. Yo creo que el control social, el control fiscal siempre tienen que ir de la mano, porque el control fiscal, de todas maneras, aunque los funcionarios trabajemos mucho y hagamos las visitas correspondientes, no siempre logramos detectar el problema que sí logra detectar el ciudadano de a pie, que vive la necesidad. Cierto, ¿cómo las contralorías pueden, por ejemplo, darse cuenta de que hay unas falencias en la entrega del complemento escolar si nosotros no estamos de manera permanente en las escuelas mirando, garantizando que los productos se entreguen efectivamente a los niños, que sean los productos que realmente fueron contratados o que cumplan con los requisitos nutricionales que se exige en el contrato? Es muy difícil, pero si los padres de familia, si los niños y los jóvenes también pueden hacer una participación activa desde su derecho, que es el control social también, entonces en la manera en que nos articulemos podemos dar unos mejores resultados, actuar a tiempo, la ciudadanía va a empezar a ver también esos resultados y creo que se puede ir recuperando también la confianza institucional. Gracias. 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 Gracias.